está bien pero eso no no a mi estoy filmando a mi mira mira no te lo rompes hombre me estoy filmando estoy filmando a mi selfie mira 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 estoy filmando a mi mira no no estoy bien lo sé lo sé lo sé tranqui estamos filmando a mi selfie mira estoy filmando a mi ¿por qué? estoy filmando a mi no estoy filmando a mi no estoy filmando no no No, no.